Esta noche en el Salmo 18, el 1 al 3, este Salmo habla de la fortaleza del Señor y hemos estado como iglesia cada día entendiendo que cuando estamos en esa presencia del Señor no queremos salir de su presencia, no queremos ir solos, como sigan estas alabanzas, ¿verdad? Y creo que esa es la vida del cristiano, permanecer en su presencia, escucharlo, decirle Señor ¿Qué quieres tú de mí? Poner nuestros proyectos, nuestras ideas, Señor ¿Tú quieres que haga esto? Y ir de la mano de Él, eso es lo que el Señor quiere porque es como un padre a un hijo chiquito, ¿verdad? Uno quisiera que el hijo chiquito no se equivocara, no se cayera, no quebrara algún adorno, pero a veces los niños chiquitos pagan las consecuencias fuertes y algo, no es de verdad, pero cuando un niño depende mucho de su papá y se siente fortalecido pues va en ese buen camino, eso es lo que el Señor quiere y este Salmo habla de la fortaleza, en el Salmo 18 de 1 al 3 dice, te amo oh Jehová fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Primeramente en el Salmo, en el versículo 1 dice, te amo oh Jehová fortaleza mía y hay niños que son y uno como padre se siente que son muy cariñosos y dicen papi yo te amo, te quiero mucho y uno se siente tan bien y yo creo que nosotros debemos de ver a nuestro Dios en su grandeza nos dio la oportunidad de hacernos sus hijos. Imagínense qué privilegio tan grande en la majestuosidad que es Dios nos da la oportunidad y un día dice voy a escoger a Paul, a José, a Vivian y comienza a escoger estos los voy a ser mis hijos. Porque él nos escogió a nosotros, no nosotros a él. Estuviéramos en otro lado pero él nos escogió como sus hijos y él nos da la oportunidad que nosotros podamos abrir nuestros ojos y verlo a él como padre. Por eso nosotros como hijos, él nos está invitando a que le digamos te amo oh Jehová fortaleza mía. Yo creo que ese debe ser esa comunicación de nosotros. Por eso les invitamos a que todos los días nos conectemos con el Señor a través de la oración, a través de la alabanza, a través de su palabra y podamos conectarnos y platicar con ese Padre. Qué privilegio para nosotros ser hijos del Altísimo. Y él esta noche quiere decirnos como su promesa, quiere como dejar una piedra aquí y se acuerda que cuando el pueblo de Israel ganaba una batalla o aún a veces cuando el Señor les da la oportunidad de, por ejemplo, el pozo de Jacobo y hacían milagros grandes, el pueblo hacía un altar para recordar que el Señor, ese milagro que había hecho que quedara un monumento, ¿verdad? Como hacen ahora en algunos lugares a las personas, hacen sus monumentos para recordar lo que hizo esa persona y el Señor está dejando su palabra esta noche como una roca en nosotros. Y que nosotros nos aferremos a su palabra y que si hemos estado en la arena, porque con todas esas cosas que estamos oyendo no dejamos de asustarnos, de tener muchos pensamientos y si nos ponemos a escuchar lo que el mundo dice, no digamos, ¿verdad? Estamos en esa arena tambaleando y posiblemente si nos descuidamos, esa corriente nos va a llevar. Pero el Señor quiere que hoy más que nunca pongamos nuestros pies sobre la roca, pongamos nuestros pies sobre la roca que es Él, dice Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. ¿Cuántos quieren de veras poner a Jehová en su vida como su roca, como su castillo y como su libertador? ¿Amén? Amén. Amén. Hay que desearlo hermanos, porque si no, nos vamos a quedar como tibios o van a pasar muchas cosas, pero el Señor quiere que lo pongamos a dar como roca, mía, como roca, como castillo y nuestro libertador. Y que nosotros, poniéndolo a Él en primer lugar y estar seguros de que lo hemos puesto, decir, yo voy a confiar en Él. Él es mi escudo, Él es mi fuerza y Él es mi salvación. Eso es lo que el Señor le está invitando esta noche y dice, Él es mi alto refugio. Qué lindo, ¿verdad? Es como estar nosotros arriba de todo lo que pueda pasar abajo y nosotros ver lo que pasa y saber de que estamos sobre esa roca que el Señor ha puesto, ese castillo. y que podamos decir que Él es nuestra fortaleza. Y como iglesia hemos estado hablando de la adoración. Yo cada día, estos días he estado meditando en eso y digo yo, la adoración es tan importante, la adoración es una, aquí nosotros no volvemos a señalar a nadie, a ver quién canta, quién no canta, respetamos todo eso, pero en mi vida, cuando yo le alamo al Señor, cuando soy conectado a su presencia, como decía esa alabanza, pues el Señor fluye, ese temor, esa duda, todo lo que venía en mi mente, eso es sangre y me siento fortalecido y el Señor, recordemos de que Él nos hizo con propósitos en esta tienda. Dice que nosotros somos seres celestiales, aún, dice que tenemos atributos mayores que los ángeles. Él nos ha hecho, dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, imagínense qué especiales nos hizo el Señor. Y como esos seres especiales que somos, el Señor quiere que le alabemos, que estemos en su presencia. Por eso, yo les invito a que desechemos toda cosa que nos aparta del Señor, aún, lo que estemos escuchando, lo que estemos mirando, lo que diga nuestra boca, que estemos en su presencia, todo el tiempo. Y por eso, esta palabra en el Salmo 18.3, también creo que es una declaración para Guatemala, dice Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, que nuestra alabanza sea solamente para Él. Y que de veras tengamos un corazón arrepentido, un corazón donde nosotros podamos saber de que dependemos totalmente de Él y podamos decir que Él es digno de ser alabado. En las limitaciones que nosotros tenemos como humanos, ustedes saben de que hay una lucha espiritual, el bien y el mal existe, ¿verdad? Si usted siente temor de alguna persona o pasar a algún lugar, eso es palpable. Pero así como sentimos su presencia hoy, podemos sentir ese temor. Y nosotros, como personas, tenemos muchas limitaciones. Pero, cuando nosotros proponemos a Él y vamos agarrado de Él como ese ser infinito, proponemos a Él como nuestro Padre y nos enfrentamos a este mundo donde tendrán luchas y aflicciones, dice la palabra, si lo hacemos con nuestras fuerzas, pueden pasar las cosas. Una, que entremos en mucho temor y la otra, que seamos arrastrados, que en su momento nos sentamos desprotegidos y aún debemos saludar de Él. Pero, por eso, nosotros cada día debemos de reconocer su poder, su grandeza y cada día ponernos en sus manos para ganar esas batallas. Por eso, en el Salmo 28.7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le aladaré, dice nuevamente. Entonces, nuevamente, tenemos que poner a Él como nuestra fortaleza, como nuestro escudo y que nuestro corazón pueda confiar en Él y que cada día, en agradecimiento, vamos a alabarle. Pero cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, ahí es donde la cosa no funciona. El Pastor Ronnie dice aún que cuando nosotros a veces ganamos las batallas y esas coronas nos las dejamos puestas y decimos, bueno, es que el Señor a mí me ayuda, a mí muchas cosas que pueden pasar y uno comienza a sentirse en el fondo que es uno, ¿verdad? Y uno no se quita esa corona. Definitivamente, pues, esa gracia que fluye en nosotros se queda, se queda. Pero el Señor quiere que fluyamos en gracia. Cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios, que las bendiciones de Dios son por gracia y reconocemos que son de Él y le agradecemos a través de la adoración, el Señor viene y esa gracia sigue fluyendo. También, en esa línea, hemos sido llamados para ser buenas obras. Lo que nosotros nos da, el Señor también lo ha hecho para que nosotros podamos hacer buenas obras y aún más que nosotros podamos ser esa luz en las tinieblas, podamos llevar la palabra de vida hacia las demás personas. Entonces, esa es la forma conforme vamos fluyendo. Pero esta noche hemos dedicado un tiempo para declarar el poder, declarar, pedirle misericordia al Señor por Guatemala. Dentro de esa misericordia, también que nosotros estemos preparados para tener un corazón firme, para ponerlo a Él como nuestra fortaleza, como nuestro escudo, para que no titubiemos. Porque, en realidad, creo que a veces hemos titubiado. Yo lo he hecho, ¿verdad? Uno se pone a pensar muchas cosas, pero en realidad, la luz, si ahorita de noche nosotros acá encendamos una palanca central, está todo oscuro, tenemos que entrar con el teléfono, pero nomás subimos la palanca, se ilumina todo, podemos vernos, y ese es el Señor. Y esa es la luz que el Señor ha puesto en Guatemala, y es la luz que nosotros debemos de llevar y fortalecernos. Dice, en una escritura que estaba leyendo, dice, la fuerza del cristiano no es la fuerza del mundo. Nuestra fortaleza no reside en nosotros mismos, sino en reconocer nuestra divinidad y recurrir a Dios. Entonces, qué lindo, ahora, la fuerza del cristiano no es la fuerza de este mundo. Nuestra fortaleza no reside en nosotros mismos, y eso es donde a veces nos quedamos con las coronas, y a veces, fíjense que a veces pasamos una tribulación que el Señor la permitió para que nosotros pasamos por fuego, y decimos, para que seamos renovados, pero el Señor no quiere que volvamos a caer en eso, pero salimos de eso, le pedimos adiós, y salimos y regresamos a nuestra vida normal. Realmente no cumplió el propósito de que el Señor nos permitió pasar por el fuego. ¿Y qué va a suceder? Vamos a volver a pasar por el fuego, pero cuando nosotros reconocemos que no es por nuestras fuerzas, y que nuestra debilidad es creernos que nosotros podemos hacer las cosas por sí mismos, cuando nosotros reconocemos que el único camino es recurrir a Dios, es cuando las cosas cambian. Y, para finalizar esta palabra, y la vamos a pedir a los de la banda que se preparen, en 1 Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y vaya si no, ¿verdad?, nos dicen aleluya, nos dicen fanáticos, nos dicen de todo, ¿verdad?, ustedes, está escrito, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salgan, esto es a nosotros, y es el poder de Dios. La palabra es el poder de Dios sobre nosotros. Por eso, esta noche, yo le voy a pedir que nos pongamos de pie, y vamos a pedir al Señor que ese poder de Él se derrame sobre nosotros. Yo le voy a pedir que se pongan pie, vamos a orar, y que el poder de Dios se derrame sobre nuestras vidas, y que renunciemos a a toda cosa que nos ha alejado de Él, y y que esta noche creo que el mensaje claro del Señor es que estemos en esa oración, estemos en esa alabanza, que podamos declarar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, porque no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que el nombre de Jesús. Así que, bendito Dios, Padre, te damos gracias por tu presencia esta noche. gracias, gracias, Padre, porque esta noche, Señor, podemos sentir tu fortaleza, podemos sentir, Señor, tu grandeza, podemos ver tu grandeza, Padre, y tú, Señor, nos estás invitando a que podamos ponerse el nombre que sobrepasa todo nombre, Señor, que vaya al frente de nosotros siempre, en nombre de Jesús. bendito Dios, te pedimos que el Espíritu Santo llene nuestro ser, así como lo estamos sintiendo esta noche, que cuando veamos a nuestra casa, Señor, si hemos perdido el sueño, si hemos estado preocupados por algo, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo, y que podamos descansar descansar en tus pies, Señor, como que tú eres un centinela cuidando nuestras casas, Señor, y ponemos un payado de ángeles sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre donde nosotros vayamos, Señor, y que podamos sentir tu presencia, Señor, cada día, cada momento, que podamos estar conectados contigo, Señor, que podamos alabarte, bendito Dios, hoy estamos a miar unidos, porque tú has levantado un pueblo en Guatemala, y es un pueblo que nos llamamos cristianos, que quiere decir que somos seguidores de Jesús, y ese pueblo, Señor, si nos hemos equivocado, Padre, esta noche venimos a pedirte perdón, si hemos dicho cosas en contra de Guatemala, de Puerto Barrio, Señor, le pedimos perdón, Señor, este pueblo, Señor, que somos seguidores tuyos, Señor, venimos a declarar el poder y la fortaleza, Señor, del nombre de Jesús, que en la cruz venció todos los malos de este mundo, es el nombre de Jesús, que es la luz de este mundo, y por eso las tinieblas se van, Señor, y todo lo que quiera traer tinieblas a nuestra ciudad, a nuestra Guatemala, Señor, la luz, que es el nombre de Jesús, esas tinieblas prevalecen, Padre, y esta noche, Señor, venimos a poner ese nombre sobre nuestras vidas, por ese nombre declaramos sanidad, en el nombre de Jesús, traemos sanidad a toda enfermedad, por ese nombre traemos, Señor, fortaleza, esos corazones débiles, esos procesos que se han alargado, Padre, aún pleitos, contientas, envidias, Padre, todo eso, llegamos a la cruz, y Señor, tú lo conviertes en bendición, tú eres reconstructor, Señor, de lo que está roto, lo que el enemigo creía que tenía atado, Señor, tú lo vienes a destruir, luchamos al fondo del amor, Padre, en el nombre de Jesús, nuestros hijos son salvos, nuestra familia es salva, Señor, nosotros somos salvos, por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, venimos a reclamar lo que el enemigo cree que ha atado y ligado, Padre, lo venimos a desatar, Padre, aún relaciones rotas, Padre, tú las vienes a reconstruir, economía, Señor, si nosotros nos hemos dicho que somos malos administradores, Señor, eso lo cambiamos, en el nombre de Jesús, vamos a ser los mejores administradores, Señor, lo que pareciera que esos hoyos, esos baches que no podemos salir, Padre, Señor, tú los sacas de ese hoyo y vamos a poder decir, bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todos mi ser, tu santo nombre, Señor, eso es lo que hacemos esta noche, Padre, y venimos a poner el nombre de Jesús como la roca viva de Guatemala, por eso, Señor, esta noche te alabamos y te cantamos, y con esta canción que vamos a tonar esta noche, yo quiero que sea como un pacto, que sea como una declaración, que no hay otro nombre igual que el nombre de Jesús para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, Puerto Bajos y Chabalco, para Guatemala, tenemos ese nombre y no hay otro nombre igual, vamos a alabar al Señor en este momento.